Con acto de remontada no pudo ser derrota del Real Madrid en el Clásico. ¡Arrancamos! ¿Qué hay chicos? ¿Muy buenas? Pues sí, efectivamente, derrota del Real Madrid ante el Barça en el Clásico, 75-73 en lo que fue al final con acto de remontada, última posesión. Vamos a empezar por el final, ahora más tarde iremos con el principio, las claves o algunas de las claves porque el Real Madrid ha tenido que ir todo el rato a remolque y también porque al final no ha podido ganar este partido. Pero las dos últimas jugadas clave ya cuando estás metido en partido, después de hacer unos últimos minutos de último cuarto espectaculares a nivel de esfuerzo defensivo, de acierto, de ser agresivos con un deck descomunal, con un Peter Cornelic haciendo su mejor partido con la camiseta del Real Madrid hasta el día de hoy. Pues bien, Sergio Llull en la toma de decisiones de las dos últimas jugadas. Primero, tira un triple que ni toca aro, atabla, esta vez no tuvo la diosa fortuna como contra el Palatinaikos de que entró, hizo un malísimo lanzamiento. Por suerte, le hicieron falta a Gavidec, dos tiros libres y a partir de ahí estábamos a dos puntos, última jugada tras pérdida del Barça, tras una muy buena presión, en línea de fondo tanto de Fabián Cosser como de Gessonja, que desaparece en la última jugada como si fuera una especie de especialista defensivo. Y otra vez de nuevo, jugada marcada para Sergio Llull, con Gianna Musa por ejemplo en pista. Y otra vez intentando buscar la típica mandarina de Sergio Llull. Hay que entender que este tipo de sistemas, que entiendo que un jugador de la categoría Llull se puedan emplear en ciertos momentos, tienen que ser el último recurso, pero no el principal cuando tienes tiempo de sobra para armar una buena jugada 5 para 5, una buena penetración. Y sobre todo, has estado remontando con un esfuerzo incansable de los chicos en el último cuarto. Chus Mateo, vamos a buscar la canasta de dos. Si realmente lo que has intentado probar es la jugada de Sergio Llull para el triple, una malísima elección. Tenías que haber forzado que además a día de hoy presentabas una plantilla creo más larga que el Barça con las bajas que tenía. Creo que por ahí tú tienes que intentar forzar la prórroga y con el estado anímico aprovechar para en la prórroga dar la puntilla. Recordamos por ejemplo cómo fue la Supercopa. En fin, creo que fue una muy mala decisión por parte del entrenador si fue así, pero sobre todo obviamente al final del titular de la jugada que ha sido Sergio Llull. Por ahí no hemos podido certificar un partido que ha demostrado el Real Madrid que tiene muchísimo carácter. Aunque un muy buen equipo como es el Barça, desde aquí enhorabuena al Barça por esta victoria. Creo que el Real Madrid ha demostrado mucho carácter, mucha mentalidad, mucho nivel de concentración y de agresividad. Ya desde la situación a la desesperada, pero pudiendo meterse en partido, agonizando y estresando en las defensas, en el cuerpeo y con las manos trabajando muy bien en la defensa. Y a partir de ahí administrando también bien los ataques con un Gavidec fabuloso debajo del aro que ha sido soberbio el partido del Tortu. Pero en el primer cuarto realmente hemos empezado a tirar casi el partido con un quinteto que era típico, pero que a mí me parecía que estaba bien tirado con Peter Cornelí para la lectura del pick and pop ofensivo-defensivo con Stanley Mike Tobi. Para intentar ese tipo de situaciones donde Poirier y Tabárez pueden sufrir más, pues intentar refrigerar a los dos con la figura de Peter Cornelí. Y a partir de ahí, pues intentar obtener algún tipo de ventaja o equidad tanto en defensa como en ataque. Me parecía una muy buena elección. Lo que no era una buena, sino ha sido una muy mala elección, es poner a Sergio Rodríguez a marcar a uno de los bases más altos de Europa como Tomás Satoransky. De los que además mejor juegan en el juego de espaldas. Que es un chico que parece que ha aprendido de la escuela de Jean Baudiroga, de Antoine Rigaudot, de jugadores exteriores que juegan de espaldas como muy pocos. O Teo Papalucas, me vendría más este caso incluso. Entonces, realmente ahí, muy mala elección. Hemos dejado que 4 o 5 jugadas Satoransky anotara o abriera un triple a Stanley. A partir de ahí, ventaja del Barça que ha ido administrando. El Real Madrid, esas ventajas de más de 10 puntos, no ha sabido trabajarlas porque ha tenido un nivel defensivo paupérrimo. En el rebote esta vez no hemos estado tan incisivos y superiores como en otros partidos. Y luego, muy deficientes en el tiro de tres, pero creo que este partido se pierde atrás. Sobre todo se pierde atrás. Se pierde por una cantidad de espistes, de capacidad de dejar correr al Barcelona, de no trabajar con actitud e intensidad. Ellos le han metido muchísima más energía al principio del partido. Jugadores como Jan Vesely, Satoransky, La Pro Vítola, Mike Tobi. Jugadores que venían algunos con dudas como Vesely y Satoransky aquí han renacido en este partido. Somos expertos a veces en hacer que jugadores resuciten de cierta manera. Y aquí lo hemos demostrado hoy con Satoransky y Vesely o el propio Shanley, que ha demostrado en algún momento ser de nuevo la kriptonita de Walter Tavares. Creo que luego Chus Mateo los sistemas los ha ido trabajando de aquella manera. Ha insistido mucho en el yo-yo con Juli y Sergio Rodríguez. Cuando el equipo tenía más piernas y más físico parecía que remontaba. Gerson ya y Jan Musa, en el caso de Musa, no ha estado aparecido. No ha sido un jugador protagonista. No ha pedido jugadas. No ha estado incisivo. Y no creo que sea especialmente por algún trabajo en particular del Barça que lo habrá hecho muy bien. Sino porque es que no le he visto implicado en el juego realmente a Jan Musa un par de detalles de calidad pero muy lejos del mejor Jan Musa que hemos ido conociendo esta temporada. Y Mario Gerson ya yo creo que muy desperdiciado. Ha notado lo que por ahí le caía. No hemos buscado prácticamente situaciones más claras, solo un par de situaciones. Incluso en algún momento que estaba caliente anotando, lo ha quitado. Porque en defensa también te estaba dando. No he entendido mucho nada de esto. Soy Abusel, un partido bastante pobre en situaciones de atención defensiva. Al igual que Vincent Poirier. Eso también nos ha penalizado bastante. Y lo dicho, es un partido donde creo que más que elementos tangibles de los 2x2 que ellos han manejado mucho mejor a la hora de los cambios defensivos y los mismatches ellos lo han hecho mejor. La defensa interior-exterior los cambios lo hacían mejor que nosotros. El tema de Satoronsky y Sergio Rodríguez. Podemos hablar de temas de pizarra, del sufrimiento de los bases, del juego yo-yo y de bota-bota de Jules y de Sergio Rodríguez, de todo esto. Pero creo que al partido hemos entrado muy mal. No se puede entrar al Palau de esta manera porque le estás dando mucha ventaja al rival. Y aún así es que hemos podido ganar, que es casi hasta la lectura positiva. Que con este Real Madrid, Ramplón, casi le hemos ganado al Barcelona, que tampoco está muy brillante. Pero con mucha ventaja de puntos. Tras triples muy buenos, en la segunda parte entraba también Corey Higgins haciendo sus cosas. Que desde luego no es el Corey Higgins de antaño, ni mucho menos. O sea, que yo he visto un Barça vulnerable con un Real Madrid que tiene que hacer correcciones, que tiene que aclararse en ataque y que tiene que dejar a jugar a yo me lo guiso, yo me lo como. O sea, esto solo con Dek y Fabián ha habido momentos que hemos entendido el juego. Y desde luego, por dentro, no hemos generado esa superioridad que Tabárez generó, por ejemplo, en la Supercopa. No hemos sabido administrar a los interiores buenos balones. Cornelí ha aparecido, pero sobre todo desde el juego exterior, con sus triples, sus lanzamientos súper importantes. Yo ya sabéis que siempre he sido defensor de su fichaje. Me parece que es un muy buen movimiento. Un secundario que nos puede dar mucho porque tiene muy buena manita, tiene talento y tiene un físico descomunal, como ha demostrado en el día de hoy. Y en defensa, además, salvo a un par de situaciones, que se ha visto que iba con el cuerpo y tal, ha trabajado muy bien las piernas y los brazos extendidos hacia arriba. Que es algo que a veces le cuesta. O sea, que para mí, Cornelí, sensacional, una de las mejores noticias individuales del partido. ¿El Real Madrid necesita un base? Sí. Evidentemente, por confección, sí. Porque Sergio Rodríguez le ha quedado el partido muy rápido para él, seguramente, por momentos. Aunque también había repartido asistencias al principio. Pero parecía que no era capaz, de nuevo, de gobernar el partido, ni intentar llevárselo a su terreno, ni hacer jugar al equipo, como debidamente sabe, desde su ingenio y mentalidad creativa. Pero creo que con Nigel, Williams, Goss y Hanga, cuando se recuperen, todo esto se va a camuflar más. Y que Hanga, como el año pasado, volverá a jugar muy bien de base y que tendrá que ser utilizado de base. Hemos visto a Valde hoy unos minutos de base, por la necesidad de tener a alguien con piernas frescas, intentar dar rotación defensiva, ayudar a tanto interiores en los mismatches como a los exteriores a cambiar. O sea, bueno, soluciones que va a ir encontrando seguro Chus Mateo, porque tiene una plantilla muy larga y sin tener bases puros, propiamente dicho, pues Nigel, Williams, Goss es base, obviamente. Y luego Hanga ha demostrado hacerlo a las mil maravillas el húngaro. O sea que entiendo que todo esto, sin estar a la perfección, como a muchos nos gustaría, va a ir mejorando de cara a los partidos top, como este frente al FC Barcelona. Así que nada, cosas positivas. Evidentemente, la actitud del equipo en el último cuarto y últimos minutos, que ha sido impagable, como hemos ido a por todas las jugadas, defender cada balón, cada situación, mucho mejor el bloqueo y continuación, haciendo que para ellos meter una canasta fuera algo insufrible, una defensa muy correosa y dura por dentro, algo que no había pasado antes. Ellos han conseguido por la zona muchas canastas sencillas, para mí. No hemos impuesto la ley que el Madrid tiene con sus centros. O sea, y luego sí, es verdad que las penetraciones de los exteriores en algún momento fueron fáciles, pero para mí hoy se pierde el partido en defensa y sobre todo en la zona. Porque hoy el Barça desde fuera tampoco ha estado primoroso, que no ha hecho un 45% triple, yo que sé. En fin, esto es lo que yo he visto del Clásico. Alguno intentará, obviamente, hacer un ataque descomunal a Chus Mateo por todos los temas que ya sabemos. Otros con razón le criticarán porque ha tomado decisiones erróneas desde el principio y hasta el final, a la hora de la toma de decisiones de las 2 y 3. Sobre todo las dos últimas jugadas con Jul, ha sido para mí ahí el entrenador tiene responsabilidad. Al final, yo entiendo que Jul tiene el peso en el vestuario que tiene, pero tú tienes que decirle que busque canasta y si en la penetración están dos puntos, tienes que ir a asegurar. O sea, que sí, que si hubiera metido el triple aquí lo estaríamos muchos celebrando, no, todos lo estaríamos celebrando. Pero ya dije que ante Panathinaikos metió un triple de pura chiripa, lo metió el que nos dio el triunfo allí definitivo contra el Panathinaikos. Y esta vez lo ha fallado. Esto tiene que ser no la constante, sino algo eventual, un recurso a la desesperada. No en primera instancia. Repito, y espero que esto Chus Mateo lo corrija. Aunque ya con Lasso veíamos que no se corregía y me temo mucho que con Chus Mateo tampoco se va a llegar a corregir. Así que nada, los dos grandes destacados, claramente, obviamente, de Kikornelli en el último cuarto, un gran Fabián Coser, que han sido también claves. Ya usé el mejorando de defensa. Y nada, con esto es con lo que me quedo. Preocupación la justa, es un partido al final más de la regular season. Y al Barça, obviamente, esta victoria le venía con más necesidad. Y las necesidades en estos partidos hacen mucho. Yo espero que de cara al Clásico de fútbol esto no sea un paralelismo. Con un Barça necesitado y un Madrid que salga adormecido. Espero que el Real Madrid de fútbol se lo tome de otra manera. Porque tú salir a un Clásico así, al final se te hace cuesta arriba y Everest. Y aún así, hemos podido ganar un partido que se había puesto muy difícil, con un ambiente muy intenso como siempre en el Palau. Y ante un equipo como el Barça, que ha movido muy bien el balón por momentos, que ha sabido sacar muy bien las ventajas, que ha jugado muy bien en los bloqueos. Y que ha tenido la capacidad defensiva que el Madrid durante prácticamente tres cuartos y medio no ha sido muy capaz de tener. Defensa flojita por momentos, hasta esos momentos finales del partido. Así que nada chicos, dejadme vuestro comentario del partido, qué os ha parecido este Real Madrid. Y como no, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.